No quiero perderla Pero es que es tan fácil pensar Que cierta tarde tonta nos podemos cruzar ¿Qué tal estás? Te veo bien Se puede cortar esta tarde gris Yo me voy a ir Y quiero olvidar todo y empezar de cero Y tengo una canción y muy poco dinero Espero tener la oportunidad Para poder demostrar que nadie más te cuida Que es solo un día Puede que no te vuelva a ver En tres o cuatro años con la vida al revés Quizás entonces pueda ser Otra tarde gris A punto de llover Sé que entonces sí Y quiero olvidar todo y empezar de cero Y tengo una canción y muy poco dinero Espero tener la oportunidad Para poder demostrar que nadie más te cuida Y que es solo un día Bueno, gente Llegó el momento que más nos gusta A perder el control todos de una puta Y quiero olvidar todo y empezar de cero Y tengo una canción y muy poco dinero Espero tener la oportunidad Para poder demostrar que nadie más te cuida Y que es solo yo Olvidar todo y empezar de cero Y tengo una canción y muy poco dinero Espero tener la oportunidad Para poder demostrar que nadie más te cuida Y que es solo yo ¡Te entiendo! ¡Más alto! ¡Te entiendo! ¡A romper las gargantas! ¡Te entiendo! ¡Eso es! ¡Te entiendo! ¡Te entiendo! ¡Te entiendo! ¡Muy buenas noches Madrid! ¡Hasta siempre! ¡Somos Big Noise! ¡Y vosotros sois de puta madre! ¡Te entiendo! ¡Te entiendo! ¡Te entiendo! ¡Te entiendo! ¡Te entiendo! ¡Te entiendo! Gracias por ver el video.